Gente, a continuación les voy a enseñar 3 diferentes interfaces de calaveras, colores y más que deberían de probar en su Minecraft Bedrock Así que ya no se diga más, vamos a comenzar Pues bueno chicos, en primer lugar les traigo una interfaz llamada Color Splash Que como ya se imaginarán, pues esta nos añade un diseño más colorido a nuestro Minecraft Aquí se las voy a enseñar Primero tenemos la pantalla de inicio que tiene una nueva imagen de fondo Además de que el logo de Minecraft pues ahora tiene más colores Si nos metemos a lo que vienen siendo los ajustes Podemos percatarnos del nuevo diseño que tienen los recuadritos Y también este botón que sirve para activar o desactivar alguna opción Y ya dentro del juego aquí pueden estar viendo el menú de pausa Pero creo que lo que a todos más les interesa viene siendo la zona de la hotbar Ya que como ven pues tenemos muchos cambios desde los corazones, los molditos de comida y también la armadura que parece como si fueran algunas gemas o no sé qué Después también pueden ver la nueva barra de experiencia y los slots de la hotbar que ahora son de colores Pero bueno también seguimos con el inventario que como ven pues es de color verde azulado Y aquí en el espacio de las armaduras pues cada una viene con un color diferente También tenemos un nuevo diseño para estos botoncitos de arriba Y pues este vendría siendo el inventario de creativo Ahora también les voy a enseñar el inventario de algunos bloques como la mesa de encantamientos El yunque El horno O también el puesto para las pociones En segundo lugar gente les traigo una interfaz llamada Brewing Guide Que la verdad no sé por qué no la había traído antes Ya que esta lo que hace es añadirnos una pequeña guía para hacer pociones Pero bueno como ven aquí tenemos una tuerquita En la cual podemos seleccionar el modo en el que queremos que esté nuestra guía El primero de light mode pues sería uno normal Después está uno de modo oscuro Y enseguida tenemos los mismos pero para los que jugamos en Windows 10 Así que seleccionen la opción dependiendo de que si juegan en Android o en computadora Pero bueno yo primero les muestro la opción de light mode de Windows 10 Que se vería así ya dentro del juego Y pues como ven la guía es básicamente un recuadrito que se pone al lado del inventario del puesto de las pociones Pero pues bueno aquí ya podemos ver cómo se pueden hacer las pociones de fuerza, velocidad, las de nivel 2 También las arrojadizas y pues todas las demás pociones que hay en el juego Ahora les muestro el modo oscuro Que les recomiendo que lo combinen con alguna textura que tenga el inventario negro Para que así se vea más chido Ahora aquí les enseño cómo se vería la guía si juegan en Pocket Edition Tanto en el modo normal como en el modo oscuro Y ya por último gente les voy a enseñar la interfaz de Skull and Bones Que viene siendo una interfaz de esqueletos Y bueno aquí ya están viendo la pantalla de inicio Que tiene un logo de Minecraft hecho como que con huesos Y la imagen de fondo ahora es de una aldea durante la noche Luego por acá están los otros menús El menú de pausa Y los ajustes Aunque aquí creo que lo más chido sería la esta como que arañita Que pusieron para activar o desactivar alguna opción Enseguida ya podemos ver la zona de abajo Donde ahora los muslitos de comida son solamente huesos Y los corazones son calaveras La barra de experiencia también está formada por huesos Y en los slots de la hotbar Pues hay una mosca que sirve como selector Y por supuesto ya casi se me olvidaba decirles El crosshair También el crosshair es uno nuevo Con temática de huesos Ahora vámonos con el inventario El cual es como que de un color café Y está un poquito más sencillo Ahora por último vamos a ver algunos inventarios Como el de la mesa de encantamientos El puesto de pociones El yunque O también el horno Pero pues bueno chicos Esas serían todas las interfaces del video del día de hoy Así que si les gustaron No se olviden de dejar su apoyo con un like Y una suscripción Pero bueno Ahora vamos con los saludos Los cuales son para Cast Cylinder115 Andrés Víctor Fernández Android235 Kevin Axel AntonioJS Y Eliasot Ahora gente Voy a pasar a enseñarles Cómo se descargan E instalan Estas interfaces Pues chicos En la descripción Les estaré dejando Las páginas De las interfaces Que les mostré Así que Aquí lo que van a tener que hacer Es bajar Hasta la zona de descargas Y van a seleccionar el link Que diga .mspack En el caso de la guía Para las pociones Van a seleccionar El primer link Que es la versión Más actualizada Pero bueno Ya que se hayan descargado Su respectiva interfaz El proceso de instalación Es el siguiente Si juegan en Android Le van a picar al archivo Y van a seleccionar Que lo quieren abrir Con la aplicación De Minecraft En dado caso De que no les salga Esa opción Descárguense Un explorador De archivos Y desde ahí Intenten Abrir La interfaz Pero si ustedes juegan En Windows 10 Al igual que yo Pues solamente Le van a dar un clic Y listo Ya lo habremos Importado Y eso sería Todo chicos Muchas gracias Por estar En otro video más Y sin ya nada más Que decir Me despido Yo soy Hachito Y nos estaremos viendo En un próximo Video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!